Desde el mes de enero que estamos, desde el 27 de enero, estamos trabajando. Tenemos un equipo realmente espléndido de educadores y también en lo que tiene que ver, digamos, el equipo técnico. Y bueno, hemos avanzado con el apoyo, en primer lugar, del regimiento de caballería número 7, que, bueno, pudimos, gracias a ellos, cumplir con una, digamos, una inquietud, un pedido que tenía desde hace varios años el club, en lo que tiene que ver de adecuar los salones para, de esta manera, los niños aprovechar mejor las clases que allí se imparten, ¿verdad? Y fue así que pudimos lograr el cerramiento de tres aulas, donde también se hizo el cerramiento de una sala para, digamos, para el equipo técnico recibir a los padres. Y bueno, con las condiciones que el INAHU nos exigía, también contemplando las necesidades de los niños, se compraron mesas para, digamos, el salón donde se editan las clases de apoyo, una maestra, ¿verdad? Y bueno, también sillas adecuadas para que los niños estuvieran cómodos. Y por supuesto que también se trató de contemplar lo que tiene que ver a las ofertas educativas, ampliarlas, si bien teníamos danzas, deporte, ya se venía dando las clases de apoyo, pero hoy por hoy tenemos además un taller de costura, tenemos, estamos para implementar, ya se implementó el grupo de danzas folclóricas, talleres del grupo de danza folclórica, de karate, que también es bueno destacar que el karate se logró con el apoyo desinteresado de un profesor de nuestra ciudad, el señor General Amaral. Estamos para implantar un taller de percusión. Se han acercado más niños, las familias que tuvimos una reunión con las mismas se mostraron muy contentas con el trabajo que se está realizando. Y bueno, y dentro de la atención de los niños también están contempladas dos meriendas, ¿verdad? Una a las dos de la tarde y otra a las cinco. O sea, que bueno, vamos lentamente avanzando, tratando de cumplir los objetivos que tiene esta institución, que es una esmerada atención hacia los niños que allí concurren. Y bueno, y contarle a la población que todavía quedan algunos cupos y... ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántos chiquilines? No son alumnos. Hay promedio de 60 alumnos. Funcionamos desde la una de la tarde hasta las seis. Y bueno, todavía quedan algunos cupos. La idea es de que los chiquilines que van a la escuela de mañana, los padres tengan la oportunidad de que sean contenidos y de alguna manera asistidos en ese horario. Tenemos un debe, digamos, con la sociedad en lo que tiene que ver que por la mañana, justamente. El otro día se lo planteábamos, tuvimos la visita de la jefatura de Ainau, departamental. Estuvo el señor Morales, el maestro, acompañado de su secretaria. También estuvo, como todos los meses, la inspectora de Ainau Nacional, que nos visita y realmente es muy valioso los aportes que nos ha hecho. Y bueno, o sea, de que también tenemos, de alguna forma, demanda de muchos padres que los chicos ya están en el liceo, pero que les gustaría seguir asistiendo al club de niños. Entonces, si lo planteamos también al director departamental, de la posibilidad, cuál sería la posibilidad de que también se contemplara, también se pudiera hacer un centro juvenil además de un club de niños. Gracias. 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 Gracias.